Hola chicos, soy Ingrid y hoy os traigo un video tutorial de texturas sobre el SAI. Las que estáis viendo en pantalla son uno de los ejemplos que os voy a enseñar a instalar en el programa. Son bastante útiles para rellenar un fondo o estampados de ropa. Todas las texturas que os enseño en este video las vais a tener en la descripción para poder descargarlas. Primero, para que las texturas carguen en el programa, tenemos que descargar un lanzador. Lo tenéis aquí, tenéis que ir a este enlace y descargarlo. Cuando lo hayáis descargado, os va a salir esto de aquí. Esto tenéis que ponerlo en la carpeta del SAI. Clicáis en el icono, le dais a propiedades y abrir ubicación. Y os tiene que salir esto. Ahora, cogemos el lanzador y lo arrastramos al SAI. Yo lo tengo ya, por lo tanto no voy a ponerlo. Ahora os voy a pasar unos enlaces que tenéis unos estampados muy bonitos para descargar para el SAI. En mi caso voy a descargar este y os voy a enseñar cómo es. Para descargar lo tenéis aquí a la derecha. Cuando lo hayamos descargado, lo descomprimimos. Y nos saldrá esos tres dibujos en blanco y negro, de distintos tipos de rosa. Lo que hacemos ahora es copiar, irnos a la carpeta del SAI y os recomiendo que lo peguéis en esta carpeta, en estas tres. En esta de aquí no, solamente en estas tres. Nos vamos a la primera, le damos a pegar. Yo las tengo ya, pero las voy a reemplazar. Nos vamos a la segunda, que son los pinceles. Y a la tercera. Cuando hayamos metido las texturas en las carpetas, si vais al programa, no os van a salir. Si lo tenéis abierto, tenéis que cerrarlo. Ahora, cuando hayáis metido las texturas en las carpetas, siempre tenéis que darle aquí. Y el programa se va a reiniciar. Tenéis que ir aquí, efectos de pintura, textura. Y vamos a buscar la que acabamos de poner. Es esta. Para rellenar el fondo entero, podéis utilizar cubo. Si le dais aquí, se pondrá más intenso y aquí es la escala que queréis. Esto es solamente si queréis el fondo entero. Si, por ejemplo, queréis pintar solamente con el pincel, os vais, por ejemplo, a boli y tinta. Y donde pone círculo simple, buscáis el que hayáis instalado. Por ejemplo, en mi caso es rosa. Y ahora, cuando paséis el pincel, pues tendrían que salir las rosas. Siempre que queráis meter texturas nuevas en el site, tenéis que darle aquí. Cuando hayáis metido las texturas en las carpetas, tenéis que darle siempre aquí. Si no lo hacéis, cuando vayáis a ver las texturas, no os van a salir las que habéis puesto. Os voy a dejar algunas aquí en la descripción del vídeo para que las probéis. Nada de complicado y es bastante útil. Si os ha gustado, dadle like, compartid y podéis seguirme en las redes sociales. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!